Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús se puso en camino Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No, solo Dios es bueno Tú conoces los mandamientos No matarás, no cometerás adulterio, no robarás No darás falso testimonio No perjudicarás a nadie Honra a tu padre y a tu madre El hombre le respondió Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud Jesús lo miró con amor y le dijo Solo te falta una cosa Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Después ven y sígueme Él al oír estas palabras Se entristeció y se fue apenado Porque poseía muchos bienes Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios Los discípulos se sorprendieron por estas palabras Pero Jesús continuó diciendo Hijos míos Qué difícil es entrar en el reino de los cielos Es más fácil que un camillo Pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos se asombraron Aún más Y se preguntaban unos a otros Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús ficando en ellos Su mirada les dijo Para los hombres es imposible Pero no para Dios Porque para Él todo es posible Pedro le dijo Tú sabes que nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Jesús respondió Les aseguro que el que haya dejado casa Hermanos y hermanas Madre y padre Hijos o campos Por mí Y por la buena noticia Desde ahora en este mundo Recibirá el ciento por uno En casas Hermanos y hermanas Madres, hijos y campos En medio de las persecuciones En el mundo futuro Recibirá la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Esta lectura en este Vigésimo octavo domingo Del tiempo ordinario Yajá es y me llega tú Ves y la verdad Hacia la finalización De nuestro año litúrgico Y aquí el Evangelio de San Marcos Hoy nos presenta Este pasaje maravilloso En primer lugar Este hombre que se arrodilla Ante Jesús Esto ya significa Verdad Un deseo De conocer De saber Desde Dios Primera fuente Lo que él después Le va a preguntar Maestro ¿Qué debo hacer Para heredar La vida eterna? Quiere decir Que estaba en camino Quiere decir Que se está preocupando Quiere decir Que está luchando Quiere decir Que quiere entender Cuál es el camino Para llegar a Dios ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Para heredar esa vida eterna ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Tú conoces los mandamientos Entonces le dice todo Debe ver ¿Cuál mandamiento? Sí hay cuáñanos ya Los diez mandamientos De memoria Muy bien Contentísimo Jesús queda Qué lindo Pero Después le dice Tú conoces Que no debes matar No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio Solo Debes Verdaderamente Queridos amigos Aquí la palabra de Dios Que nos presenta Esa fuerza De ese compromiso Pero Le vuelve a replicar Jesús De Coricua Pamoy ¿Qué tengo que hacer Para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Pero Jesús Después al final Le dice justamente El hombre Le respondió Maestro Todo eso Ya lo he cumplido Desde la infancia Todo eso Ya lo he cumplido Desde la infancia Por lo tanto Jesús Lo mira con amor Y le dice Solo te falta una cosa Ve Vende todo lo que tienes Y da a los pobres Así tendrás Un tesoro en el cielo Después ven Y sigue Queridos amigos Esta es la exigencia Del evangelio Dejar todo Por Jesús Significa Que nuestra prioridad Nuestra opción Es reconocer Y saber Dios Dios quiere que hagamos Lo lindo Para los demás Y por eso Nos pone en esta situación Maestro Yo eso ya lo cumplí Desde pequeño Ah bueno Lo mira con amor Ahora Vende todo lo que tienes Es dáselo a los pobres Y ven Y sígueme Queridos amigos Que quiere decir esto No lo tomamos En una forma literal Verdad De ir y vender Todo lo que sea Sino que aquí Es lo esencial Del vender Quiere decir Poner todo a disposición Poner todo en manos Del Señor Para que podamos Tener una Mejor Y mayor Organización En la medida En que nosotros Entendemos Que la gracia De Dios Que recibimos La ponemos Al servicio De la comunidad Upeaope Ocaquá Ponaytebe Oñemombarete Ponaytebe Verdad Y entonces Eso es lo que nos está Diciendo también aquí Jesús por eso Le mira con amor Verdad Jesús entiende Y dice No es que Jesús Simplemente le quiere Poner a prueba Y es a mí Aguantata Poyapota Andoyapomo Aypama Ebalagua Yvese Verdad Solamente en una parte Cuando Este Santiago y Juan Quieren que caiga Rayo O cuando También la madre Los Ebedeos Va y le presenta Jesús Quiero que uno Esté a tu izquierda Al otro A tu derecha Jesús Entonces Ya hoy Veitello ¿Verdad? Entonces No Deja Deja ¿Por qué estás pidiendo Esas cosas? Tomando de nuevo El rumbo Va Camina Va hacia adelante Misión Más importante Que nosotros Tenemos que hacer Y así Entonces Jesús Mirando Alrededor Dice Qué difícil Será Para los ricos Entrar En el reino De Dios Hay que diferenciar Bien Y sobre todo San Lucas Y también Los otros evangelistas Aquí estamos Leyendo San Marcos Los sinópticos Cómo nos presentan Con respecto a la riqueza El rico Es diferente De la riqueza Entiendan bien El rico Es aquel Que es egoísta En el evangelio De San San Lucas El rico Es aquel Que es angurriento Y se quiere apoderar De las cosas Sin embargo La riqueza Son los bienes Que Dios pone a nuestra disposición E incluso nos dice Ustedes tienen que ser capaces De distribuir Esta riqueza Ustedes tienen Lo que el Señor Les ha regalado Para que hagan el bien Así que la riqueza Son los bienes Que Él nos da Y que tenemos Que compartir El rico Es aquel egoísta Que más bien Como un angurriento Quiere apoderarse De la riqueza Que pertenece A la comunidad Que así sea Que así sea Que así sea La riqueza La riqueza La riqueza La riqueza La riqueza